¿Quieres cambiar el correo electrónico que tienes dado de alta en el portal ELSAT? ¡Quédate en este video! ¡Hey! Hola amigos de Ingenio Contable, muchas gracias por darle click a este nuevo video y como lo vieron en el título les estaremos enseñando a cómo pueden cambiar sus medios de contacto, principalmente el correo electrónico y el teléfono celular en el portal ELSAT. Esto porque me han indicado en muchos comentarios que lo necesitan para su constancia de situación fiscal o quizá porque no les llegan las notificaciones en su usón tributario. Así que en este video les vamos a enseñar a cómo pueden cambiar estos medios de contacto para que no vayan a tener ningún problema con ELSAT, porque adicional de eso, la verdad es que es una obligación que nosotros tenemos como contribuyentes el tener actualizados todos nuestros medios de contacto. Así que comencemos con este video. Y listo amigos, en este momento ya nos encontramos en la página del SAT en donde vamos a realizar todos estos trámites para la actualización de nuestros medios de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba en un inicio, en este video vamos a ver dos casos diferentes para poder actualizar nuestro correo electrónico y nuestro número de celular. El primero va a ser para que queden actualizados en el buzón tributario, como les había comentado, actualmente ya es una obligación para todos los contribuyentes que debemos de tener actualizados los medios de contacto para que ELSAT nos pueda mandar correos o mensajes sobre nuestra situación o si es que vamos a tener algún problemilla por ahí, que esperemos eso nunca pase. De acuerdo, entonces para hacer este primer paso, nos vamos aquí dentro de la página principal del SAT al apartado de buzón tributario. De acuerdo, como les comentaba, en este caso vamos a tener que ingresar con nuestro RFC y contraseña o con nuestra firma electrónica. Si tú no cuentas con ninguna de ellas, aquí te dejamos algunos videos que puedes realizar para obtener ya sea tu firma electrónica o tu RFC con contraseña. De acuerdo, entonces procedemos a meternos a este portal. De acuerdo, y una vez ingresando a este portal ya del buzón tributario, que es donde principalmente se encuentran aspectos personales de nosotros, pero prácticamente se puede hacer lo mismo que la página principal. De acuerdo, nos vamos a buscar estos pequeños íconos hasta encontrar el de configuración. Le damos clic y esperamos a que cargue. Nos aparece este pequeño tutorial. Y ahora sí vamos a ver qué nos indica el SAT en este apartado. Registra los mecanismos de comunicación a través de los cuales recibirás avisos electrónicos. Para el caso de un correo ingresa una dirección, puede registrar hasta 5. Para mensajes de texto ingresa un número de teléfono celular, mismo que podrás actualizar. Entonces, prácticamente aquí el SAT nos trae todas las indicaciones. De acuerdo, como pueden ver, posteriormente ya vienen los correos electrónicos. Ya viene el apartado para poner nuestro número celular. En este caso no lo vamos a actualizar, ya que nuestro contribuyente sí tiene correctamente estos dos medios de contacto. Como te comenté el SAT en las instrucciones, aquí viene el apartado para que puedas agregar hasta 5 correos electrónicos. Una vez que lo hayas agregado, te va a llegar ya sea un mensaje de texto o un correo electrónico para confirmar que efectivamente eso que pusiste sí es correcto y que no vayas a andar de tramponcillo poniendo otros que no corresponden para que no te encuentre el SAT. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. De acuerdo, entonces una vez que hayamos acabado con este trámite, solo le damos continuar y guardar. Y con esto ya tendríamos registrados nuestros medios de contacto en el buzón tributario. Y ahora sí, vamos a pasar al otro trámite. Y en este otro trámite lo que vamos a buscar es que nuestros medios de contacto se vean actualizados en nuestra constancia de situación fiscal, ya que a veces para ir a solicitar algún trabajo o algún trámite no requiere nuestra constancia de situación fiscal. Y hay ocasiones en las que no la tenemos actualizada. Ya puede ser por la dirección, por los medios de contacto o por el régimen fiscal. Si quieres aprender más acerca de la constancia de situación fiscal, recuerda suscribirte a este canal. De acuerdo, entonces para este trámite algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que forzosamente necesitamos la firma electrónica. Como les comentaba, en nuestro canal tenemos algunos videos que les ayudará para poder tramitarla. Pero aquí forzosamente sí va a ser obligatorio. Entonces, para poder realizar este trámite, nos vamos de nuevo al portal del SAT y ahora nos iríamos a trámites del RFC. Posteriormente, a ver más. De acuerdo, aquí bajaríamos hasta encontrar la opción de actualización en el RFC y posteriormente en la opción de realiza tu cambio de domicilio en el RFC. De acuerdo, esperamos a que cargue y nos va a aparecer esta siguiente ventana donde nos van a aparecer algunos datos de este trámite. Esto sirve, obviamente, como su nombre lo indica, para dos casos. El primero, para que si quieras cambiar tu domicilio y estar actualizado al 100 y otro, como te comentaba, si quieres actualizar tu correo y tu número celular dentro de tu constancia y que aparezca al momento. De acuerdo, nos va a aparecer cuando se presenta y el fundamento legal. Únicamente le vamos a dar clic en iniciar. Y de nuevo, podemos ingresar con nuestra RFC y contraseña o con nuestra firma electrónica, así que también lo vamos a realizar. Y esta sería la página que nos cargaría. Como podemos ver, en el primer apartado tendríamos los datos del representante legal. Si tú lo estás haciendo por tu cuenta, no es necesario que pongas ninguno de estos datos. Únicamente te pasas hasta esta parte de ingresa la fecha del cambio de domicilio fiscal, fecha de movimiento. En este caso, le vamos a poner la fecha de hoy y le vamos a dar clic en continuar. Como podemos ver, aquí tenemos el detalle de nuestro domicilio. En este caso, no le vamos a mover nada de este apartado, ya que el cliente lo tiene correctamente. Pero si tú quieres aprovechar, a lo mejor hacer una actualización de domicilio, lo puedes hacer sin ningún problema. De acuerdo, entonces únicamente vamos a bajar hasta llegar al apartado que nos interesa. Y como podemos ver, es hasta abajo donde ya vienen estos dos apartados. El primero para registrar nuestro teléfono celular y el segundo nuestro correo electrónico. Como podemos ver, en tipo debemos especificar si es móvil o fijo. Y algo que me comentan mucho en algunos videos, principalmente en el de cambio de domicilio, es que no nos deja avanzar si es que el teléfono no está correctamente. El consejo que yo les puedo dar es que la LADA principalmente son dos o tres dígitos, dependiendo del lugar en donde vivan. Y posteriormente poner el resto de números que en total deben de dar los 10. De acuerdo, con esto no deben de tener ningún problema para continuar con el proceso. De acuerdo, entonces aquí el teléfono ya estaría correctamente, el correo también. Aquí prácticamente no hay algo en especial que debamos de poner, sino que el que tú tengas y ya con eso estaría correcto. Entonces, si es todo por este caso y ya no vas a necesitar hacer un cambio en tu domicilio, le vamos a dar clic en continuar. De acuerdo, como puedes ver, nos saldría este mensaje de que ha concluido con la captura de la información, imprima la para su revisión. Ya únicamente aquí nos haría un resumen de todos los movimientos o cambios que hemos hecho. Si tú estás de acuerdo con todo esto, ya únicamente debemos de bajar y darle clic en confirmar. Y como les comentaba, este va a ser el paso final, firmar con nuestra firma electrónica. Así que aquí sí es muy importante que cuentes con ella y si no, puedes mandarnos un mensaje. Y nosotros te ayudamos en cualquier tema sin ningún problema. Y listo amigos, esto sería todo por el proceso. Como lo vieron, es que la verdad es un trámite bastante sencillo. Únicamente lo que debemos de tomar en cuenta es que si es obligatorio que tengamos algún acceso del SAT y si se puede, la e-firma. Esta es indispensable para cualquier trámite ya. Ahora sí, en este 2024, es lo principalmente que debemos de hacer. Aunque algunas veces cuesta algo de trabajo ir a las oficinas del SAT, pero es lo más recomendable. Una vez cada cuatro años y si no lo olvidas, nunca debes de volver a ir al SAT por tu e-firma. Y de acuerdo amigos, esperamos que le haya sido de mucha ayuda este trámite. Recuerda que si te gustó este video, nos puedes ayudar con un like. También si tienes alguna duda, déjanoslo acá abajo en los comentarios. Y lo que te pedimos mucho es que te suscribas a este canal, ya que de esa forma nos ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas que lo necesitan. Nos vemos en siguientes videos amigos. Hasta luego.